Lo que estamos haciendo en este acto es entregarle en carácter de comodato a la cooperativa 15 cestos móviles de 120 litros con tapa, especificado por normas IRAN, de acuerdo a lo que se requiere para este caso, que son los que se utilizaría al personal cuando hace el recorrido por las distintas dependencias, recolectando los residuos de cubículos, oficinas, que hoy lo hace manualmente con una bolsa, llevándola. Bueno, estos cestos móviles van a ser los que van a ser implementados y utilizados por la cooperativa. Ya se han adquirido los cestos, las estaciones ambientales de 120 litros para las zonas ambientalmente más críticas que tenemos acá, que son los dos comedores, el principal y el buffet, y también el quincho. Son estaciones ambientales muy similares, de dos colores, para seco y húmedo, con su inscripción. Y por otro lado ya están adquiridos acá, y por otro lado hemos ya gestionado la compra de 70 unidades de estaciones ambientales de 50 litros, son menores, que irían ubicados en espacios semipúblicos, como son pasillos de aulas, interiores de facultad, pasillos de facultad, distintos laboratorios. Sin duda es más la cantidad, pero estamos comprando secuencialmente en función de cómo tenemos los recursos. Esos ya han sido gestionados, supongo que en un par de meses, por el proceso solicitatorio, ya vamos a tenerlos acá. Y también hemos adquirido 5 unidades de 360 litros, de color azul. Recordemos que a diferencia de higuera, nosotros vamos a separar el circuito papel, que es el tercer color, que sería el azul. En el marco del programa de recuperación urbano que tenemos con la Municipalidad de Río Cuarto, esta persona que recolecta las urnas azules, estas son estaciones que van a estar ubicadas en la periferia del campus, junto con las unidades de 1.000 litros, que hoy estamos viendo los contenidos de 1.000 litros, de manera tal que el recuperador, la idea es que no vuelva a hacer el recorrido hacia el interior de la universidad, que le demanda muy mucho tiempo, no le está conviniendo recorrerlo por la cantidad de papel que recupera por el tiempo que le impone hacer toda la universidad. Entonces, en estos 5 puntos, que son puntos de concentración, ese es el nombre, esta persona vendría con sus otros opos, iría a esos 5 lugares y de esa forma podría recolectar. Y la cooperativa lo que haría es, de los cestos azules de papel, que están con mi tinto grado de deterioro, es cierto, tenemos que ver qué hacemos con eso, lo juntaría, lo acumularía en esas unidades. De manera que eso sería lo que tendríamos en los próximos 2 meses como infraestructura. ¡Gracias!